Esta es una carta que vamos a firmar con el Consorcio de Conservación de Suelo de General Dehesa. Los consorcios de conservación de suelo son asociaciones de productores que se juntan para atender la problemática de los campos, digamos, de la erosión de los campos. Ahora también la modalidad es incorporar los caminos a través de una figura nueva que son los consorcios de gestión integrada que ha implementado la provincia. Pero esta figura es un poco más antigua, la del Consorcio de Conservación de Suelo. Y la zona de General Dehesa, que nosotros ya estudiamos allá por la gestión del ingeniero Cantero en la década del 90, ha decidido hacer una revisión de ese estudio, una ampliación de ese estudio. Son aproximadamente 70.000 hectáreas que vamos a estudiar desde el Servicio de Conservación de Suelo. Y lo que se viene a firmar ahora es la carta de intención, las condiciones, los plazos, para que nosotros emprendamos este estudio. En este estudio, en esta revisión, ¿qué cuestiones se van a tener en cuenta? ¿Qué se va a analizar? Lo que vamos a desarrollar concretamente es lo que se llama el plan básico, que es un plan de acción de ordenamiento del territorio de la cuenca para tener una visión futura de cómo encarar las acciones, las prioridades, las responsabilidades en cada conjunto de obras que se hagan a nivel agropecuario, a nivel vial, a nivel hidráulico. Es un documento que compendia un poco la visión futura que se pone a consideración de los productores y de la provincia, para que después se apruebe formalmente y eso pasa a ser como la hoja de ruta, digamos así, del ordenamiento de ese territorio, te repito, es la cuenca general de esa.